hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol en este vídeo vamos a hablar de vargas la previa chile alemania y de lo lindo que sea esta pizarra ya como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco hoy estamos acá en el estadio del spartac de moscú donde se realizó el primer encuentro frente a camerún y el próximo partido será en kazán y luego volveremos para acá entonces vamos a hablar de me lo han pedido que hable del bar de vargas entonces vargas fue víctima o quizás beneficiado con esta tecnología que hay ok revisando en mi twitter coloque un retweet de las imágenes donde precisamente si estaba adelantado y luego no en el caso de alexis sánchez entonces quizás la tecnología me imagino que se irá corrigiendo poco a poco de manera que sea menos disruptiva con los partidos y también que sea más transparente para que quizás la gente pueda ver en vivo en persona y en televisión a como los técnicos y los árbitros están trabajando en estos vídeos quizás también para que no pierda la emoción de que no sabemos qué es lo que está pasando en cambio quizás mientras ellos arreglan las imágenes puede haber una forma de que estas imágenes sean divertidas entretenidas o más emocionantes ok porque definitivamente cortan el juego y lo hacen un poco no tan emocionante digamos ya entonces como siempre tengo acá en la pizarra el equipo del 7 0 pero sabemos que alexis sánchez estaba lesionado claudio bravo estaba lesionado ok puig jugó en el puesto de alexis sánchez fue en salida él siempre lo utiliza allí entonces los únicos puntos bajos ok contradictorios con el sistema de piscis es isla porque no aportan la creación y los dos arqueros en este caso fue herrera porque no aporta con la creación no aporta con el juego de pies de claudio bravo eso ya lo hemos mencionado ok cuál fue el problema el primer problema fue puig puig jugó un excelente partido cuál fue el problema de puig su posición ok puig se posiciona muy atrás o muy adelante cuando no tiene la pelota cuando no la tiene entonces un problema táctico de puig ok pues entonces tiene que copiar más ok tiene que fijarse como lo hace alexis sánchez que se coloca acá ok porque cuál es la diferencia alexis sánchez se coloca acá y entonces cuando un jugador de camerún o del equipo rival va a hacer un pase en ataque tiene que hacer el pase o muy atrás donde no tiene sentido porque va a llegar la marca de alexis o de cualquier otro compañero o tiene que hacer un pase muy adelante muy adelante donde alexis sánchez generalmente llega por detrás y cualquier otra defensa ya está allí entonces qué es lo que sucede generalmente fue en salida juega allí y el cambio es puig por fue en salida por esta banda ya isla es un poco más defensivo digamos no aporta tanto en la creación como el caso de boseyuda aunque los dos son muy seguros los dos ok no es que esté hablando mal de isla al contrario estoy hablando bien de isla cuando puig juega allí no se nota tanto este problema de ubicación ok pero como siempre lo hemos acostumbrado a ver allí por la selección al menos no nos habíamos fijado ok no nos habíamos dado cuenta de este pequeño problema con puig que tiene un problema posicional se tiene que colocar allí donde alexis sánchez además puig es tan o más rápido que alexis sánchez especialmente sin pelota que es lo que estamos hablando y entonces él con más razón debería tomar esa posición ya que tiene más oportunidad de correr hacia adelante o hacia atrás ok entonces ese fue un problema de puig que quizás no lo sabíamos porque siempre lo colocan en este lado de la banda ok o por lo menos en un con un rival como lo fue camerún se notó mucho más porque es un rival muy rápido ya entonces cuál fue el otro problema el otro problema fue el otro problema fue que no debieron haber cambiado a alexis sánchez por puig bueno además por eso quizás esa ubicación hizo la diferencia pero el primer cambio el último cambio debió haber sido el primero porque el último cambio fue el que dio la victoria los cambios fueron fue en salida por valencia puig por alexis sánchez y charles aránguiz por el gato silva ok este cambio fue el que dio la victoria y este cambio debió haber sido el primer cambio de modo de que si este cambio no funcionaba ahí se entraba alexis sánchez y no arriesgarlo a que se le colocara el pie de la forma que se le colocó ok por qué cuál fue el cambio y si sólo había jugado con un doble 5 en un partido oficial al menos que no fue tan oficial que fue el partido contra islandia en la china cup en la copa de china fue el único partido donde él jugó con doble 5 aún así en un partido oficial digamos porque dijeron antes de irse que querían ganar la china cup querían ganar la china cup entonces la fifa algunos partidos los reconoció como oficial aunque para el ranking fueron amistosos pero bueno asumámoslo como oficial porque la querían ganar ya todos la querían ganar entonces qué fue lo que ocurrió usó un doble 5 pero contra islandia recordemos que habíamos dicho que islandia hacía lo ellos hacían los goles por acá entonces pisi le dio bien ese partido antes de jugarlo y colocó un doble 5 uno allí y uno allí para no arriesgarse pero en este partido no fue el caso y camerún se venía muy rápido muy rápido que eso yo lo expliqué entonces habíamos explicado acá entonces qué fue lo que hizo sacó aránguiz colocó un 5 colocó un doble 5 pero lo colocó en línea no lo colocó a los lados lo colocó en línea entonces cuando camerún venía o te agarra marcelo díaz y si te le escapas te toma el gato silva entonces eso fue lo que hizo que chile recuperar a su fútbol porque ya ya camerún se estaba viniendo encima en el segundo tiempo ok entonces este fue el cambio que le dio la victoria a chile además después que se realizó el cambio arturo vidal pasó más a la ofensiva ok aunque si bajaba a ayudar especialmente para el juego aéreo ok vidal se colocaba generalmente bueno se derrotaban con jara y se colocaba entre medio de jara y boseyur así iba más o menos ok pero para ya ese momento ya arturo vidal estaba más allá y volvía entonces básicamente esto que nunca había hecho pisi fue lo que hizo la diferencia en el primer tiempo vimos que si por los lados ok porque en el centro era muy complicado porque lo tenía dominado camerún recuerden que habíamos dicho que todos sus mediocampistas siempre están una posición más atrás entonces para ellos es más fácil van muy rápido hacia adelante digamos entonces por eso esta técnica este cambio de táctica de colocar un doble 5 pero en línea y no en paralelo fue lo que realmente dio la victoria quizás no hubiese sido falta colocada a lexi sánchez aunque ese problema posicional existía con push entonces hay que trabajarlo ok cuando push fue por esa banda no es lo mismo que jugar por acá y eso lo hemos hablado cambiar un jugador de posición aunque curiosamente en la posición de push originalmente me parece que es allí ok pero con la selección creo que lo hemos visto muy poco allí especialmente en partidos oficiales y contra un equipo tan rápido como el de camerún fue demasiado notorio su posición que cuando no tenía la pelota estaba muy atrás o muy adelante pero alexis sánchez lo corrigió más este cambio más el refresco ok un jugador que entró fresco hizo que chile recuperar el partido y pudiera convertir esos dos goles y ahora vamos a hablar un poco de alemania que es el partido que viene habíamos dicho ya que alemania iba a jugar con ter Stegen pero ahora jugó otro arquero y que iba a jugar con a diferentes jugadores que no como que no llamaron entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ok entonces alemania utilizó diferentes sistemas durante su partido entonces no me queda claro cuál es el que van a usar contra chile me imagino que contra chile irá entrar ter Stegen me imagino que contra chile irá jugar a en recam no sé si desde el comienzo no sé si acá no sé si acá o más al centro no sé ya pues entonces ellos partieron con un 3 6 1 ok no importa lo que hayan lo que hayan leído por allí no importa lo que hayan leído por allí ellos empezaron el partido con un 3 6 1 además subestimaron al equipo rival porque como mencioné ter Stegen en la banca en recam en la banca algunos jugadores de importancia que seguramente me imagino sean de la partida contra chile entonces ellos comenzaron así luego cambiaron a dos delanteros y fue básicamente un 3 5 2 un 3 5 2 pero con dos acá ok y luego y luego terminaron 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 que me imagino que es lo que deberán utilizar contra chile ok pero entonces tenemos utilizaron 3 6 1 en ese caso no sé si es que irán a salir al empate pero vimos que cometieron errores cuando tenían los 6 mediocampistas en la cancha cometieron un error que casi les cuesta un gol lo que pasa es que el jugador australiano le pegó mal entonces en el caso de que ellos jueguen con 6 con 3 6 1 con 6 mediocampos lo que hay que hacer para ganarles ya es ir a buscar a esos 6 ¿por qué? porque son 6 jugadores que no están acostumbrados a jugar juntos y van a jugar en el centro del campo entonces imagínense si contra australia hicieron un error imagínense la cantidad de errores que pueden cometer contra chile la cantidad de desentendimiento que va a existir allí aunque yo no creo que ellos vayan a utilizar esa formación contra chile ok, pero en ese caso el truco está para ganarles por el centro ok, para volar porque van a cometer un error no creo que se vayan mucho en ataque si salen con si parten con esa formación luego un 3 5 2 pero básicamente eso lo estaban haciendo eso básicamente lo estaban haciendo porque como el jugador el equipo es más joven quizás esa sí sea la formación que utilizan contra chile en algún momento 5 2 pero con 2 acá 3 5 2 ok, ahí estamos ya entonces bajaban estos 2 sobre todo por acá ok subía mucho este jugador que al comienzo empezó jugando en el medio campo él bajaba mucho y subía mucho es muy rápido, muy bueno este jugador ok en este caso en este caso por las bandas por la misma cuestión estos 2 jugadores ok, van a ser 5 atrás no están acostumbrados a jugar juntos hay que presionarlos arriba siempre pero en las bandas ok, y en el caso ese es en el caso del 3 5 2 en el caso de que Alemania juegue 4 3 3 que fue el caso que explicamos en el análisis de Alemania por sí sola aunque lo explicamos con los jugadores titulares que no son estos obviamente pero recuerden que siempre incluso para el 3 6 1 incluso para el 3 5 2 la debilidad de Alemania es la ausencia de Philip Lamb ok esta banda esa es siempre su debilidad el técnico Joaquin Law él todavía no se recupera de la ausencia de Philip Lamb además él piensa que Closet aún está acá y lo único que hacían eran centros el primer tiempo fue puro centro ok el primer tiempo fue puro centro no sé contra Chile sabemos que la debilidad de Chile es el juego aéreo aunque yo veo muy difícil que ellos logren hacer muchos centros ok por la calidad de los jugadores y por la marca que seguramente PC les va a hacer ok para evitar esos centros luego cuando empezaron cuando comenzaron a experimentar las otras formaciones se olvidaron un poco del centro especialmente en el segundo tiempo donde ya derechamente jugaron el 4-3-3 ya se olvidaron del centro ¿qué hicieron mucho? a pesar de que no estaba Ter Stegen tocaron salen tocando salen tocando con el arquero entonces si Ter Stegen ya yo le he cuestionado que su juego de pies en realidad no lo tiene él solamente tiene pase hacia adelante no es un juego de pies que ya te va a llegar más allá a un segundo cuarto con exactitud él no tiene eso él solamente tiene un pase hacia adelante a la primera línea entonces si juega Ter Stegen lo mismo hay que ganarle a Alemania presionando presionando arriba porque ellos siempre van a salir tocando ya bueno todavía está el gato Silva pero siempre van a salir tocando incluso con el arquero que ya no sé si será el tercer arquero el cuarto arquero el que jugó contra contra Australia incluso con ese arquero salían tocando entonces ya sabemos que eso es parte de su sistema de juego y está sobrevalorado incluso el juego de pies de Ter Stegen está sobrevalorado y hay que irse por allí hay que irse por esta banda ok especialmente si en recan llega a jugar acá ya lo expliqué es un jugador muy valioso pero si juega en el centro de campo porque se puede arriesgar a hacer sus lujos a hacer sus marcas arriesgadas acá no porque está muy cerca puede generar una falta un tiro libre un penal o si hace un lujo se puede equivocar está muy cerca para una contra ok pero básicamente las individualidades de por sí quizás pueden generar pueden generar un gol a favor de Chile de cualquier forma no necesariamente tiene que ser por el lado de Philippe Lamb no necesariamente tiene que ser por haciendo presión ok o si juegan poblando el medio campo no tiene necesariamente que ser por un descuido en el medio campo porque los jugadores que ellos trajeron no están acostumbrados a jugar juntos y definitivamente mostraron muchas falencias aunque seguramente contra Chile van a corregir van a jugar seguramente con el 4-3-3 ya entonces el resto de la copa tenemos a Portugal Portugal el rey del empate empató en el último minuto la empataron y tenemos a Rusia que a pesar de que tuvo un rival fácil me parece que le costó mucho hacer el gol quizás las ganas que tenían pero acá en Moscú les toca jugar con Portugal ahora como es el rey del empate quizás tienen suerte y empatan con Portugal y también porque acá en este estadio es donde ellos tienen la fanaticada la mejor fanaticada los mejores hinchas digamos los que vienen a gritar y a apoyar no tanto en San Petersburgo o en Sochi o en Kazan acá en en Moscú es donde está la hinchada fuerte las barras entonces quizás Portugal puede sentir la presión del público recordemos que años atrás ellos incluso con Cristiano Ronaldo han perdido en este estadio entonces quizás un empate o algo parecido puede dar una sorpresa y tenemos el caso de y tenemos ahí están unos hinchas chilenos que no sé si me conocen o no pero ya me están saludando y y tenemos a los otros equipos de este que es Nueva Zelanda que no sabemos qué va a pasar con ellos esperemos que al menos hagan algo y puedan conseguir algún punto pero al sol lo realizaremos más adelante y me parece que eso es todo por este video se despede de ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol y si les gustó este video le pueden dar a like lo pueden compartir no olviden suscribirse así no se pierdan mi próximo video y muchas gracias 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 por ver el video.